La espectacular riqueza natural de los alrededores del volcán Boaz, sus afluentes cristalinos y un ambiente de paz inspiraron el desarrollo de una industria comprometida con la preservación de este paraíso y la creación de nuevas oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Grupo Agroindustrial El Ángel El Grupo Agroindustrial El Ángel se funda en 1976. Desde 1981 se inicia con la elaboración de frutas tropicales en su planta industrial y en la actualidad ha ampliado la gama de productos con el objetivo de llevar los sabores de la naturaleza al paladar de sus clientes con los mayores estándares de calidad. La misión del Grupo Agroindustrial El Ángel va más allá de producir alimentos deliciosos y saludables. Sus mermeladas, siropes, salsas, derivados lácteos, vegetales, entre otros, se elaboran respetando y preservando el entorno natural de sus plantaciones y en un ambiente laboral de confianza, respeto y desarrollo humano. Grupo Agroindustrial El Ángel Grupo Agroindustrial El Ángel se ha consolidado a través de la excelencia en sus productos, de la calidad de servicio y por su amplia conciencia de responsabilidad social a través de la generación de fuentes de empleo para más de mil personas. El Grupo Agroindustrial El Ángel es una familia de empresas que produce, procesa y distribuye sus productos para Costa Rica y más allá de sus fronteras, garantizando la calidad y el servicio durante el proceso de distribución nacional y de exportación. Grupo Agroindustrial El Ángel, sabor y excelencia unidos por el bien común y la armonía con el entorno natural y humano. El Grupo Agroindustrial El Ángel cuenta con varias divisiones. Alimentos El Ángel La fábrica de alimentos El Ángel se ubica en Cinchona de Sarapiquí, en la provincia de La Juela. Rodeada por el imponente paisaje natural de sus bosques protegidos y de los parques nacionales Braulio Carrillo y el volcán Poás, El Ángel elabora las más sabrosas mermeladas de diversas frutas, con y sin azúcar adicional, derivados lácteos como el dulce de leche y la leche condensada, salsas de tomate con diferentes sabores y vienos de fruta, coberturas para helados, siropes, fruta confitada y conservas enlatadas, entre otros. Todos los productos El Ángel cumplen con los más altos estándares de calidad y se someten a rigurosos procesos de aseguramiento y control de calidad desde el ingreso de las materias primas a la planta hasta la salida de sus productos debidamente procesados. Este constante control sobre los productos, así como los avanzados procesos de análisis de riesgos y de puntos críticos, han hecho que la planta de alimentos El Ángel sea reconocida tanto nacional como internacionalmente. En la actualidad, se ha convertido en suplidora de diversos productos para reconocidas compañías transnacionales, tanto en el mercado nacional como internacional. Además, El Ángel elabora una gran variedad de productos exclusivos para prestigiosas cadenas de restaurantes, cadenas de supermercados y compañías internacionales de mucho prestigio. Con la premisa de satisfacer al máximo el gusto de los clientes, El Ángel ha desarrollado más de 100 productos y más de 400 tipos de presentaciones. El Ángel ha incluido tecnologías para el mejoramiento de los empaques y presentaciones de los productos. El desarrollo de productos con empaque DOI-PAC, con y sin válvula dosificadora, en bases de vidrio y plástico, además de los tradicionales enlatados, han brindado comodidad y practicidad a sus consumidores. Porque El Ángel, más que una marca, es un símbolo de satisfacción y calidad para sus clientes. Distribuidora Panal S.A. Desde 1987, Distribuidora Panal se encarga de llevar a todo el territorio nacional los productos El Ángel con una amplia red de distribución que en la actualidad abarca la mayoría de los puntos de venta y todos los canales de distribución. Distribuidora Panal cuenta con una moderna flotilla que supera los 130 vehículos, desde turgones hasta automóviles. Cuenta además con su propio taller automotor y estación de combustible. La Distribuidora Panal, con una fuerza de ventas de más de 75 colaboradores, ha demostrado su eficiencia y respuesta inmediata en todos los canales de distribución, desde el ruteo, los supermercados, los mayoristas, el sector institucional y las panaderías, generándole un crecimiento sostenido de sus ventas. Con tiempos de respuesta efectivos a través de un sistema de informática moderno y el servicio 800 El Ángel para consultas a sus clientes, Distribuidora Panal se sigue posicionando y representando también a las más afamadas marcas comerciales elaboradas tanto por empresas nacionales como multinacionales. Distribuidora Panal S.A., una empresa en continuo crecimiento. División Agrícola El compromiso con el ambiente y con los recursos naturales ha llevado al Grupo Agroindustrial El Ángel a crear una división agrícola. Esta división tiene implementadas prácticas responsables en sus áreas de cultivo, propiciando una mayor sostenibilidad y balance con el medio ambiente en la generación de materias primas para sus fábricas. Gracias a sus plantaciones de piña y guayaba, la división agrícola ofrece fruta fresca con las mismas características y sabor para la elaboración de sus mermeladas, jugos y concentrados de frutas, garantizando así la constancia en la calidad de sus productos. En la actualidad, su gestión le permite hacerse cargo de la Administración de Plantaciones de Capital Norteamericana. División Ganadera y Forestal Uno de los mayores objetivos y logros del Grupo Agroindustrial El Ángel es asegurar el desarrollo y la explotación sostenible del bosque, así como minimizar el impacto de la actividad ganadera en la zona. De allí, el compromiso adquirido que dio como resultado en la creación de la División Ganadera y Forestal. Esta división cuenta con su propio ato de ganado, producción de biogás y generación de lombricompost. Estas actividades aseguran un trato armonioso y congruente con la preservación del medio ambiente. División Hidroeléctrica Grupo Agroindustrial El Ángel toma ventaja de los afluentes de la zona y en congruencia con sus adecuados y respetuosos métodos de desarrollo sostenible, crea una planta hidroeléctrica para la cogeneración de energía. Luego de utilizar su propia energía eléctrica en la planta procesadora de alimentos, vende el excedente al gobierno de Costa Rica. El Grupo Agroindustrial El Ángel es una compañía de empresas responsables que promueven el desarrollo humano a través de la creación de fuentes de trabajo y la fabricación de productos de reconocida calidad y aceptación. La misión que desarrolla el Grupo Agroindustrial El Ángel le ha llevado a proyectarse como un ejemplo para las empresas que han alcanzado su desarrollo industrial siempre en armonía con sus colaboradores, los habitantes de comunidades aledañas y el medio ambiente. Gracias. Gracias.